Ya está ahorita en los ángeles, como siempre preparándose, estudiando. Llama, ¿cómo estás? ¡Wow! ¡Guapa, guapa, guapa! Ahí viene. ¡Amor! ¡Eso! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, gatito? Bien, hermosa. Ahí tenía ganas de verte, pero no podíamos por la señal. ¡Qué guapa estás! ¿Cómo están tus cosas? Te ves sumamente bien, como siempre. Cada vez más grande y más hermosa. Oye, pues nada, queríamos poner la oportunidad, pero ¿por qué no empezamos? Tocas una cancioncita para ir calentando motores, si quieres cantarlo en especial. ¡Ay, a ver, qué canto, qué canto! Miren, este piano antiguo que tengo acá. ¡Wow! Se ve. ¡Qué belleza! Es nuevo, eso no lo había visto cuando estuve allá en Los Ángeles. No, es que no has visto toda la casa, cómo ha quedado. Estoy en todo el proceso de remodelación. Pero bueno, es súper guapísima. Está quedando muy cool la casa, la verdad. La madre, ¿cómo está la mamá? ¿Todo bien? ¿Toda la familia? La mamá está todo bien. La mamá está en Lima. Está juiciosa, tranquila, en casita. No puede salir. Mis hermanas también están súper bien. Están todos sanos, felizmente. Todos muy juiciosos. Mis hermanas, Fiorella, están muy juiciosas. La mamá está en la escuela. Ya dijimos... ¡Haz un gempec! ¡Haz un gempec! ¡Claro que sí! ¡Mira! Esto es de piel de pescado. ¡Piel de pescado! Esto me lo traje... Vamos con ella, que la entrevistaba a ella. Ya me hizo el gempec. Ok, vamos a hablar un poquito de ti. A ver, ¿qué te recuerda? Tenemos imágenes de ella. Espérate. Este me parezco como George Clooney, pero bien lejos. Mi amor. Mira esto. ¿Estás tocando esto? ¡Tócalo! No, cuéntame, cuéntame. Sigue me contando. No, no, seguimos. ¿Qué te vas a preguntar mientras pasamos estas imágenes? ¿Con quién te hubiera gustado... O sea, mejor te lo hago directo. ¿Con quién te hubiera gustado pasar la cuarentena? Obviamente estás con tu esposo, que estás casado, todo eso. Pero con tres personajes. Brad Pitt. Tres personajes que le gustaron. Déjalo ahí, Brad Pitt. No necesito a nadie más. Opa, así nada más, nada más. Así decimos Brad Pitt, ok. Bueno, pues podría ser también Edward Norton. Ok, actores. Hablando de interpretaciones. Brad Pitt mata todo, pero... Ok, sí, podemos tomar otra opción. Cinco, cinco. Pueden ser personalidades también internacionales. Del mundo, política, todo. ¿Qué te voy a hacer? Dilo. Brad Pitt. Ah, bueno. Ah, pensé que de romance. Bueno, no, de todo. O sea, poder comentar una conversación. Ah, no, bueno. A ver, me encantaría... A ver, pasar una cuarentena con el Papa, con Obama, y con Brad Pitt. Ok. Yo estoy ahí con Obama también. Con cualquier de los tres de verdad, es un privilegio. Como es un privilegio estar contigo. Ok, una pregunta. No, es que esos son personajes que me producen mucha curiosidad. Y que despiertan algo en mí. Wow. Entonces, cuando sueñas, ¿en quién sueñas? Porque cuando despiertas, nada, ya estás inspirada. Yo soñé diferente. Ayer, ¿qué soñé? No me acuerdo qué soñé. ¡Ay, soñé con Will Smith! Pero creo que no fue anoche, fue la noche anterior. ¿Qué nota? ¿Cómo fue ese viaje? No, soñé algo con Will Smith. Algo que estaba... Ah, ya me acuerdo. Una que quería que cantara una canción con él, imagínate. ¡Wow! ¡Qué nota! Loquísima, loquísima, loquísima. Eso puede pasar, ¿eh? ¿Sabes qué puede pasar? Porque todo es posible. Hay mucha gente que nos ve en diferentes lugares y son jóvenes, ¿no? Y han seguido tu carrera y la de uno, de alguna manera, se convierten en pilares de inspirar a otros. Como tienen inspirados. Y todo es posible con disciplina, como lo has hecho, y Constancia y la suerte, ¿no? Pero hay que tener talento y estar preparado. Eso es muy bonito. Ey, voy a hacer un pantallazo aquí contigo antes que se nos vaya el tiempo aquí. Ey, voy a hacer un pantallazo tuyo. Uno, dos, ¿sí? Ahí está. Para la eternidad te los mando. Bueno, otro... Y acá, Ño. Oye, Vasque, cuéntame. Y... No, pues, ¿qué me ibas a contar? Yo te iba a preguntar... Una pregunta, bueno, es un poco ambigua, profunda, ¿no? ¿Quién eres ahorita? ¿Y quién eras antes? Es una mini historia de cómo empezaste. ¿Cómo piensas ya como mujer? Que ya estás casada, has logrado muchas cosas. ¿Cuáles eran tus expectativas? Bueno, contigo, yo a ti te conocí en un momento muy bonito de mi vida, que fue cuando recién me mudé a Bogotá, a Colombia. Yo tenía 18 años cuando nos conocí. Es verdad, mi amor. Y, bueno, hicimos La Marca del Deseo, que fue esta novela muy bonita, muy divertida. No sé si la gente sabe, pero ¿tú te acuerdas que pasamos casi un año en Santa Marta viviendo? Sí, yo creo que mucha gente quiere saber de eso. Sí, y qué calor hacía. Y qué calor, y qué bonito, y estábamos en un hotel frente al mar, y éramos un grupo bien bonito de gente. Yo la verdad que estaba... Yo me acuerdo que era súper juiciosa, súper concentrada, que me tocaban la puerta para salir y yo que no salía ni nada. Pero la verdad que la pasamos súper bonito, ¿eh? Yo vivía un poco asustada de todos los cuentos que me echaban de Santa Marta, El Peligro. Pero me la pasé genial, tanto así que Santa Marta es una de mis ciudades, de las ciudades de Colombia, que a mí me fascinan. Me parece una ciudad hermosa. Es muy linda. Sí, cuántas, cuántas, cuántas noches, cuántas... Pero bueno, desde ahí, desde ese momento de pasar eso tan bonito a... ¡Ah, qué linda! Y era una bebé, era una bebé. ¿Y tú cuántos años tenías? Yo era más chiquito que tú, tú eres la mala. Ay, por Dios, si yo tenía 30 años, ¿tú cuántos... No, si yo tenía 18 años, tú tenías como 30. Sí, así es. No, o tenías 28, 29. No, por ahí, no, 30, 30. Tenías mi edad ahora. Dale, volumen, sí. Esa es la de María. Yo tengo ahorita 43, tú no importa, está muy bien. Yo tengo 42. 32. María, ah, mira. Aquí quiere conocer a alguien, la corejita. Dice que no, mira, está por ahí calentía. Mira, se dice... Está asustada por los rincones. Sí, mira, qué otra estaba viendo. Ay, qué romántico. Sube el volumen, sube el volumen. Realmente que el chat no está viendo eso en este momento. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, cuéntate! ¿Por qué haces eso? ¿Qué te pasa, estúpido? Estás despedido, pudejo. No, no era esa, era esta, ahora sí. Pero esa no es la canción, brother. Epa, cuidado. Esa no es la canción. No, la canción, pero es un clip. Ah, es un clip. Oye, ¿qué está eso? A la gente le ha gustado mucho. Bueno, estamos en horario adulto, así que cuidado, la gente está viéndonos el día de hoy. Una canción que te guste, borrón de fotos y preguntando esas cosas. Estamos en horario de... Horario de uptime. Pero la verdad que no, fue increíble. Y después de eso, pues me quedé siete años en Colombia. Yo que iba por dos semanas a hacer un casting a Bogotá y de pronto me quedé ahí. Me encantó. Porque, claro, me salieron varios proyectos, audicioné para varias cosas y me salieron varias. Varios proyectos me eligieron y bueno, yo elegí ese. Y de ahí para allá, bueno, me quedé ahí. Y luego vinieron todos los proyectos que hice después allá. El secretario, la hipocondriaca, el Chicago. Me lo pasé genial, la verdad. Ese Chicago, el Chicago fue brutal. Tú hacías de rocks. Cositas, audiciones y tal. Y bueno, ya me fui quedando y me fui quedando y me fui quedando y bueno, y me fui quedando. Qué nota. Bueno, y bueno, hiciste... Bueno, venimos de aparte de lo de Broadway, ¿verdad? Sigamos dando la vueltica para acá. Luego te hiciste, fuiste a, bueno, Nueva York a estudiar, Nueva York a Los Ángeles. Bueno, hay una... Bueno, no sé si saben, hiciste lo último. Bueno, has hecho... Cuéntame un poquito la experiencia del sistema, de cómo se... Los que quisieran emprender... Bueno, no sé si saben, ¿verdad? Como está nope. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Gracias por ver el video.